Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona, Marcela Arenas. Hola, bienvenidas a nuevos episodios de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas de Hispana realizada. Hoy, al igual que todos los jueves, les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante que ha demostrado que sí se puede salir adelante en este país. Y hoy, desde la bella Colombia, les traigo a Liliana Carrillo. Liliana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno, qué rico saludarte y también compartir contigo mis experiencias como inmigrante. Así que muchas gracias por esta oportunidad. ¿Por qué, habiendo sido empresaria en Colombia, decidiste dejarlo todo y venir a los Estados Unidos? Bueno, fue un momento muy gollolontural para nosotros los colombianos. La verdad, eso fue en el 2000 y pasaron muchas cosas que realmente nos tocó tomar la decisión de salir y entonces fue más que todo por eso, ¿no? De hecho, pues esa situación específica fue la que nos obligó, por decirlo de alguna forma, a tomar la decisión. Pero siempre con ese deseo, obviamente, donde llegáramos, aún pues con todo el desconocimiento, no sabíamos que venía a mi esposo y a mí, a mi familia, pero igual siempre con ese deseo de seguir siendo empresaria porque es algo que va en mí, ¿no? Definitivo. En tu ADN, como dices, venía contigo, en tu maleta. Viene conmigo, sí, exactamente. Solo un año duraste trabajando en las cosas que no correspondían a tus talentos. ¿De dónde sacaste la determinación para entender que hacía falta un cambio? Bueno, fíjate que yo me recuerdo que un día caminando acá en una zona muy poblada, en Queens, en Nueva York, de muchos latinos, yo decía, pero tanta gente que habla español, ¿cómo no voy a tener yo la posibilidad de hacer un trabajo donde mis recursos, mis talentos, mi conocimiento, el que yo traía, que no se tenía por qué perder porque yo había tomado un avión, sino que me acompañaba, pues tenía que valer. Ahí es donde yo empecé como a interesarme por conocer más la información y el sistema de este país. Empecé a ver los periódicos locales que regalaban y empecé como a revisarlos y a leerlos un poco más y a darme cuenta que ya había información en la cual me podía servir, como el hecho de que eran clasificados, de que me dieran oportunidad de pronto de trabajo. Y empecé a revisar que de pronto donde yo pudiera aportar con todo mi conocimiento. Y ahí es cuando consigo mi primer trabajo en el área de ventas específicamente. Eso es lo que empiezo a hacer. ¿Qué desafíos tuviste que enfrentar para llegar al lugar donde hoy estás? Bueno, son varios, ¿no? Porque igual uno como migrante, como latino, como mamá, mis hijos venían pequeños, entonces fueron muchos, pero al final yo me quedo con un recuerdo porque todos son como etapas de la vida de uno. Y en todas las etapas siempre tienes desafío, ¿no? Cuando ya estás en un nivel, pues los desafíos vienen a diferente nivel. Pero yo creo que el primero y el que siempre estoy hablando y marcándole en todas mis conferencias, cuando tengo la oportunidad de conversar con personas que también apenas acaban de llegar, yo creo que es incursionarme en el sistema del país o de la ciudad. Entender el sistema y querer formar parte de él. No hacer un sistema aparte, sino formar parte de ese sistema. Y la verdad es que cuando uno llega, pues nadie te da ese lineamiento. Nadie te dice, mira, esto es lo que debes hacer, esto... No, uno como que solo lo va a ir como que de una forma u otra uno va como experimentando. Entonces ese tiempo que se demora uno en experimentar, en escuchar, en aplicar, todo eso, pues de ese tiempo también hace que uno se demore también en desarrollarse más como profesional o en cualquiera de las áreas que uno quiera. Así que yo creo que ese es el mayor desafío que yo asumí y que el cual pienso que me quedé muchísimo tiempo en tomar acción fue ese de incursionar en el sistema, de entender, de aprenderlo, de además de eso ver que yo tenía también posibilidades precisamente por eso, porque mucha gente hablaba español. En ese tiempo obviamente mi inglés no era el adecuado y había mucho desconocimiento. Entonces yo creo que ese es el mayor desafío que yo he podido asumir hasta que ya uno toma esa decisión, ya pasa cierto tiempo y dice, bueno, vamos adelante que esto es lo que quiero hacer. ¿Cómo se abre camino y se mantiene por 20 años una hispana en la gran manzana? Bueno, se dice fácil, pero la verdad no es tan fácil. Los que estamos en Nueva York sabemos que Nueva York es una ciudad maravillosa, que de lo que tú le siembres te da, te devuelve. Nueva York es una ciudad vibrante, donde hay muchas cosas que aprender, pero también es fría. Es una ciudad muy fría, donde la mayoría de las personas viene, además es costosa, todas sabemos. Entonces llegamos obviamente a tratar de hacer el día a día, a tratar obviamente de salir adelante uno en su... Nos volvemos muy individuales. De pronto mi familia y yo son los que importamos. Pero yo pienso que para mí también un gran paso que me dio a mí esa gran oportunidad fue cuando tomé la decisión de crear una comunidad para mujeres empresarias en el 2005. Eso yo creo que cambió mi visión de la ciudad, mi visión de lo que yo quería hacer, mi visión de mi aporte, mi responsabilidad como migrante, como latina, como colombiana y sobre todo la importancia de la palabra comunidad. Ahí es donde yo empiezo a ver las diferentes necesidades que tenemos las mujeres que teníamos, las mujeres como empresarias y como latinas. Y empiezo como a querer dar también. Y ahí es donde empiezo a conocer todo lo que está pasando, todo lo que pasa alrededor de las empresarias, todo lo que tiene la ciudad para dar. Y bueno, me enamoro de la ciudad, indiscutiblemente. Me enamoro de ella por ver todas las ventajas, las bondades, las cosas que nunca nadie me había contado, que además de eso muchas personas no sabían aún viviendo muchos años en la ciudad. Entonces no, me rindo, me rindo definitivamente a Nueva York. Y empiezo como en una cruzada, por decirlo de alguna forma, a contarle a todo el mundo, a decirle a todas las mujeres, a mostrar todas las oportunidades que hay. Eso fue en el 2005 como hasta el 2008, que fui la creadora de una organización empresarial aquí, non-profit, aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Qué haces actualmente? ¿A qué se dedica tu agencia? Bueno, yo tengo una agencia de marketing que se fue creada precisamente también por ver las necesidades que tenían las empresarias de hacer un buen marketing, ¿no? Yo soy graduada en Mercado Estratégico, tengo un posgrado en Colombia de eso. Y además de eso, el marketing es mi pasión. Cuando llego acá, lo dejo como de lado. Pero después, cuando ya me pongo muy inmersa en negocios, me doy cuenta que realmente hay una oportunidad muy grande ahí. Y creo, por primera vez, mi agencia de marketing en el 2002. Y mira todo lo que me demoré para tomar esa decisión. Que ahí es donde yo le digo a todo el mundo que no tienen por qué demorarse tanto. Pero bueno, llegó el momento, lo hice. Y de aquí en adelante, transmitirle a todas las empresarias la importancia de desarrollar marketing, de ser visionarias, creativas, innovadoras. Y sobre todo, la parte digital. Yo vengo más de 10 años preparándome en el tema digital. Y manejo el tema digital de la A a la Z en toda su extensión. Pero tengo también un equipo que es el que me apoya. Y en ese momento, estoy muy enfocada en trabajar con las empresarias para que puedan facturar más de 100 mil dólares. Ese es mi enfoque. Quiero darles todo el apalancamiento y el impulso para que facturen esos primeros 100 mil dólares. Y fíjate que no es una cifra porque sí. Marcela, no es que se me ocurrió y es una cifra. No. Fíjate que fue todo mi proceso. Entender por qué facturar 100 mil dólares es ese número mágico. Entender por qué ese es el primer nivel de facturación que debemos de tener. Y sobre todo, la importancia que tiene facturar 100 mil dólares para generar empleo. Y también, obviamente, para pagarte a ti misma. Y después entender el paso que hay que dar para generar utilidad. Y al final, porque yo también veo como la pirámide empresarial. Yo la veo como que en la base de esa pirámide es donde están todos los empresarios que no facturan 100 mil dólares. Esos son los que sostienen. Son muy pocos los que hacen un millón o dos millones o mucho más. Pero los que no facturan 100 mil dólares es esa gran cantidad que de verdad sienten, que quieren. Pero que se demoran, como yo que demoré mucho en hacer esa cifra. Y que yo hoy digo, cuando hago una retrospección, no tendría por qué haber pasado. Eso no debería haber pasado. Entonces, ese es mi aporte a las empresarias, a las nuevas generaciones. Ese es mi legado también para mis hijos. Mis hijos, afortunadamente, no les tocó pasar por todo eso. Mis hijos son empresarios también. Pero gracias a Dios, mucho más rápido hicieron ese dinero. Pero digamos que ahora yo entiendo mis para qué, ¿no? Uno preguntaba, ¿por qué esto? ¿Por qué no se da más rápido? Pero yo ahorita me entiendo mis para qué y mis para qué es eso. Yo sencillamente les estoy enseñando a otras mujeres para que lo hagan más rápido que yo. Para que se incursionen más rápido al sistema financiero de este país. Y para que puedan ver las bondades que tiene Nueva York como ciudad y el sistema en general, ¿no? En donde nosotros nos encontremos. Entonces, ya ahorita entendí mi para qué, entendí mi proceso. Mi trabajo es todo vivencial, es pura experiencia. Y es toda esa cantidad de recursos que yo tengo de la ciudad de Nueva York que le transmito a las empresarias que, como yo, piensan, sí se puede hacer en Estados Unidos, sí se puede hacer. Entonces, pues, ahí estoy yo con mi conocimiento y mis recursos para apoyarlas y darles como esa seguridad. Porque al final del día, Marcela, es pura seguridad, ¿no? Tienen mucho, sabemos mucho, tenemos mucha información. Y solamente es que alguien nos diga, mira, usted sí puede, sí lo puede hacer. Entonces, esa es Liliana Carrillo en esencia. Mucha experiencia, que no me quedo con nada. Me encanta decirle a la gente de todo, así no me lo agradezcan, a mí no me preocupa. Yo quiero, como legado, y por mis nietos y por mi familia, dejarle de verdad una historia que aporta una latina al desarrollo empresarial de la comunidad latina en Nueva York. Compártenos tres recomendaciones para posicionar una marca en internet. Solamente tres. Bueno, tres recomendaciones. Primero, una marca debe ser auténtica y real. Yo creo que, en esencia, la marca es nuestro nombre, pero la marca también es nuestra responsabilidad. Pues, para mí, fundamental, debe ser auténtica y real. Debe ser en esencia. No necesitas ni haber ido a la universidad, ni a leerte cinco libres, no. Sea auténtica completamente y dentro de tu misma ignorancia, sea auténtica y la gente la va a seguir. Vas a encontrar seguidores que se conecten contigo. Otra cosa también, la visibilidad. Una marca debe ser visible. Y si es una marca propia, debo de ser visible y muy consistente en mi visibilidad. Y tercero es que la mejor esencia de dar un buen contenido es preguntando. Y se pregunta, la mejor estrategia es la consultoría. Yo amo la consultoría para dar un contenido real. Creo que eso es muy importante y a veces nos perdemos en el contenido, pero cuando el contenido es real basado en preguntar y en consultoría con nuestros potenciales clientes, de verdad que hay un clic total y la marca puede crecer mucho más rápido que cuando solamente me hago desde fuera y solamente tomo consultoría o hago masterclass o hago cosas para poder crecer yo. La marca crece en las necesidades que tenga mi mercado objetivo. Ahí es donde la marca se vuelve fuerte. Buenísimos puntos. Gracias. ¿Qué recomiendas a las hispanas que todavía no consiguen llevar a cabo su pasión y realizarse en este país? Guau, sí, yo quisiera que fueran más. Te cuento que yo a veces digo, guau, las mujeres, uno las conoce y les ve todo ese potencial y después dice, ¿por qué no? Yo definitivamente pienso que buscar seguridad. Yo sigo diciendo que incursionarse en el sistema y amar donde estás. O sea, enamórate desde si estás en Florida, en Ohio, en Mississippi, donde estés, enamórate del lugar. Y siembra en ese lugar. Siembra, porque si siembras vas a recoger. Pero si estás solamente comparando y pensando que allá era mejor o ahí, no vas a tener ese match, no vas a tener ese click, no vas a conectarte con el espacio donde te encuentras y va a ser un poco más complejo para no hacerlo. Pero cuando te enamoras de la ciudad, siembras en la ciudad y empiezas a recibir, ahí empiezas a conectarte. Lo otro es que no te olvides de tus recursos. Marcela, no debemos. Podemos, pero no debemos. Nuestros recursos son todo y no necesariamente es el dinero. Para mí el talento, para mí el conocimiento, la experiencia y sobre todo el network. Tener un network es bien importante y eso adquiere un valor. Y el dinero está bien si lo tienes genial, pero si no lo tienes, eso no debe ser algo que detenga tu crecimiento. Y lo otro es ser visionarias. Marcela, requerimos, requerimos ser visionarias. De verdad, allí es donde está en este momento nuestra mayor oportunidad. Si usted hace limpieza, si usted representa una marca, si usted hace tamales, si usted... Lo que usted haga, póngale su toque personal y que sea bien creativo e innovador. Haga esa gran diferencia y seguramente que usted va a ser exitoso. En lo que usted quiera y decida que es donde usted va de verdad a potenciar todo lo que usted sabe. Y no nos olvidemos de la comunidad. No nos olvidemos de ese pay forward. No nos olvidemos de ayudar. Lo que tú estás haciendo, que es maravilloso sacar de tu tiempo, de tus recursos, de todo para poder apoyar y resaltar esto. Creo que eso tiene mucho valor. Y la gente a veces no piensa, pero eso tiene un pago inmediato, casi que automático en muchas cosas que desde el punto de vista de marketing, pues obviamente es mucha visibilidad también para la marca, credibilidad. Pero desde el punto de vista social, es algo que no es solo para nosotros, sino es el legado para nuestros hijos. Yo creo que nuestros hijos y nuestros nietos sientan orgullosos de ser latinos y de tener ese bilingüismo, esas dos culturas. Amar la cultura americana. Yo amo la cultura americana, amo la cultura latina. Yo feliz y amo ser colombiana también. Entonces yo creo que esos son elementos claves para que las personas salgan adelante, ser felices y ser auténticos, transmitir lo que en esencia somos. Y de verdad, Marcela, quiero aprovechar para todas las mujeres que nos están escuchando. Si necesitan algo, si tienen alguna, de verdad, una duda, una confusión, escríbanme. Yo tengo mi teléfono por siempre de 21 años. Escríbanme en el WhatsApp, búsquenme en redes sociales. Y si necesitan de verdad algún apoyo, yo con mucho gusto saco de mi tiempo. Les escribo, les mando un video, les ayudo con eso. Porque de verdad sí es un compromiso para mí con la comunidad. Sí, para las nuevas migraciones que vienen, deben hacerlo más rápido que nosotros, que no demoramos de pronto. En mi caso, por lo menos me demora un poco. Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué harías de forma diferente? Muy, sí, esa es una buena pregunta. Me encantaría. Si yo pudiera, haría esto que estoy recomendando. Incursionarme más rápido al sistema de este país. Seguramente arrancar aprendiendo inglés desde que llegué. Creo que también me demoré mucho en eso, pero aunque no ha sido un obstáculo, mi ingreso no es excelente, no ha sido un obstáculo, no lo puedo decir. Siempre lo he dicho, pero si lo haces, genial. Y también no arrancaría la organización en el 2005, sino que desde que llegué debería haber arrancado esta organización para poder haber conocido mucho más rápido todo el sistema de esta ciudad. Y nada, de resto todo lo escribiría igual, porque de verdad que todo ha sido mucho crecimiento y aprendizaje. Han sido 20 años muy chéveres, muy chéveres de verdad, de vivir en esta ciudad. ¿Te sientes una hispana realizada? Fíjate que sí. Fíjate que me siento realizada porque todo lo que me propuse, por lo menos en principio, tener mi unidad familiar, que mis hijos terminarán la high school, que hoy son empresarios. Yo tengo cuatro hijos, tengo dos nietos. Y fíjate que yo me siento feliz y sobre todo ser canal para otras latinas. Digamos que yo vendo Nueva York donde yo vaya. Yo amo Nueva York y cuando voy a Colombia, yo amo Colombia. Yo de verdad me siento feliz de eso. Feliz de sentirme bien en las dos culturas, promover las dos culturas y poder hablar en español en una ciudad donde me aceptan el español. Y creo que eso es muy importante en este momento. Liderar procesos y basarme en el tema comunidad para mí tiene mucho valor. Yo me siento de verdad, si eso es ser realizado, yo me siento completamente realizada. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. Sí. ¿Hay una edad para dominar mejor el mundo digital? No, pero si nos demoramos mucho más que nuestros nietos, que aprenden en un día, nuestros hijos en una semana, y nosotros tal vez nos demoremos un mes, pero lo aprendemos. Si queremos, aprendemos. Total. ¿Cómo enfrentas la velocidad de la información? Me encanta. Me enamoro de esa rapidez con que la gente responde a las cosas. Y antes me pongo mal porque yo no puedo responder en ese mismo sentido por muchas cosas, pero me encanta la rapidez de la información. Claro, nos satura a veces, pero también he aprendido como a dejar algunas cosas en las cuales no, este no es mi momento. Porque es que ya tenemos una edad en la cual uno ya empieza como a aprender a depurar, no quiere como comerse el mundo todo, no, ya uno empieza como que a trocitos y a disfrutarlo más. Pero me encanta, definitivo. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Guau, si yo pudiera tener un superpoder, de verdad, yo lo que haría en este momento es trabajar por esa causa de los niños que están llegando en este momento, que están viniendo de sus países. Yo sé que no se necesita ese superpoder para hacerlo, solamente es la intención, pero me gustaría solucionarlo ya. Eso me gustaría, me encantaría, de verdad, poderlo solucionar. Poder llegar y decir, mire, esto es lo que tienen que hacer y que lo hagan y que se solucione. Eso me encantaría hacer, si pudiera hacerlo ya. ¿Cuál es tu mantra o lema de vida? Bueno, fíjate que pensé en varias, pero aquí te tengo uno. Si las oportunidades no llegan, entonces créalas tú misma. Si no las hay, créalas. Exactamente. Viviana, regálanos tus redes, por favor. Claro, me pueden encontrar en mi marca digital, Empresaria 100K. Ahí estoy, así estamos, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn incluyendo y en YouTube estoy en Emprende y Crece TV. Tengo un canal allí donde también subimos entrevistas. Tengo mi canal de podcast que se llama Hablando de Negocios con Liliana Carrillo y mi grupo, que las invito, Empresaria 100K en EJC. Perfecto, Liliana. Bueno, ¿cómo más te podemos apoyar? Bueno, yo la verdad es que quiero aprovechar para todas esas mujeres que te escuchan, que te siguen, que te ven, para decirles que aquí estamos tejiendo redes, que impacten y que no sean solamente de apoyo, sino de impulso para todas las mujeres empresarias latinas, para que nos sintamos orgullosas de lo que somos y para que pensamos ese mito de que las mujeres no nos ayudamos, porque eso no es verdad, sino que al contrario, entre los talentos de cada una, sumamos y nos volvemos mucho más fuertes. Y que no es solo hablar, es decir, y ahí estamos. Así que nada, que nos busquen y yo con mucho gusto les voy a apoyar. Liliana, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos tu vida, aspectos de tu vida. Sobre todo esa energía que tienes, me encanta tu energía y esos deseos de ayudar. Mil gracias. A ti, muchas gracias. Y a todas ustedes, sus seguidoras. Genial, maravilloso. Yo creo que este espacio debemos tener más marcelas y más hispanas realizadas por todo Estados Unidos. También, Liliana. Para que haya un espacio donde nos sintamos seguras y confiadas de hablar cosas que a veces uno en el día a día no se acuerde. Y que fíjate que me hiciste pensar en muchas cosas que hace 20 años atrás yo hubiera dicho, wow, yo no sé qué va a pasar en 20 años. Y mira, hoy hablando de eso. Así que lindo, muchas gracias, Marcela. No, gracias a ti de nuevo y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, todos los jueves a las 12 del día les traemos una historia de inspiración. Si quieres contar la tuya, déjanos saber. Nos encantaría tenerte como nuestra próxima invitada aquí en Inspiración Hispana. Gracias y hasta la próxima.